El hecho de que tengamos elecciones por primera vez con un militante un voto y por primera vez a tres bandas demuestra que la UDI está viva, que es un partido que es un buen canal para servir y para hacer muchas cosas en política nacional y por lo tanto yo me alegro que estén compitiendo. Además que esta competencia lo que genera, yo como secretario general soy el más feliz de eso, lo que genera es un despliegue territorial de ayuda a los candidatos a las municipales, con lo cual el partido entero se beneficia de esa competencia. Así que bienvenida sea esa competencia.